10 frases célebres de Don Héctor del Mar, 64ta parte. Valiente es aquel que no toma nota de su miedo. El que no tenga cabeza para prever deberá tener espaldas para aguantar. Mejor luchar por algo que vivir para nada. A partir de ahora va a imponer una norma. Todo el que se mueva a su lado recibirá un trato especial, se le conoce como masacre total. Si la belleza pagara impuestos vivirías toda tu vida en hacienda. Tus ojos son dos luceros, tu pelo negro azabache, y yo estoy metido contigo, como un camión en un bache. Ya lo dijo Jorge Valdano. Los que traicionan una orden son pícaros. Los que traicionan una confianza son traidores. El hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo. La muerte puede consistir en ir perdiendo la costumbre de vivir. Yo tengo un coche para cuatro personas. Yo conduzco y tres empujan.